La Fiesta de San José Aquel que con ellos vive una familia Aquel que entonces es protector de la iglesia, la gran familia de Dios Protector de tu familia Protector entonces de tu vida Protector de tu santa muerte Para que así como Él murió rodeado de Jesús y de María Nosotros podamos llegar a nuestro momento final siempre en esa compañía inmensa del Señor Celebremos pues este día noveno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración para todos los días Salve, custodio del Redentor Esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndonos de todo mal Amén Lectura del Evangelio según San Juan Capítulo primero Natanael replicó ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó Ven y verás Cuando Jesús vio venir a Natanael Dijo de él Ahí viene un verdadero israelita En quien no hay ningún engaño Natanael le preguntó ¿Cómo me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Cuando estabas bajo la higuera Yo te vi Natanael exclamó Maestro Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio podemos decir Que pasa casi desapercibido San José Es la sencillez de San José Nos enseña entonces A vivir con sencillez Las grandezas de la vida Si alguien podía sentirse príncipe Podía sentirse con grandes regalos de la vida Fue San José Porque precisamente Lo dice la oración Al inicio Del Papa Francisco Fue El custodio De Jesús El esposo De María Aquel que forjó Aquella parte humana De Jesús Y que por lo tanto Fue también forjador De una familia Títulos Como para sentirse En un trono de gloria Mas sin embargo San José va Silencioso Sencillo Y así Es el varón Bueno Y justo Que nos da Ejemplo Por eso entonces Nosotros Que bien está Que coronemos Esta novena Situándonos En la sencillez De San José Sencillez Que no es otra cosa Que el arrullo Que da la humildad Humildad Que nace Del amor a Dios Y a los demás Humildad Que nace De la verdad De saber Que somos criaturas Y que como criaturas Todo lo hemos recibido Todo lo recibimos De Dios Y por eso Estamos enamorados De Dios Y por eso Como San José Estamos Plenamente A su voluntad Y por eso Como San José Aferramos a Jesús Para que nunca Se vaya a ir De nosotros Y como San José Besamos a María Como madre nuestra Para que ella Nunca Vaya A dejar Su maternidad Con nosotros Y que sienta Nuestra Actitud filial Sencillez En la oración En la actuación Un buen programa No te parece No te parece Y todo ello De la mano De San José Por eso En este último día Los gozos Revierten En alegría Pues eres Pues eres En igual Y del mismo Dios Amado Sed José Nuestro abogado En esta vida Mortal Antes que hubieses nacido, ya fuiste santificado y al eterno destinado, linaje y sangre real. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu vida fue tan pura que en todo eres insegundo. Después de María el mundo, vio tan santa criatura y así fue tu ventura entre todos sin igual. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Tu santidad declara aquel caso soberano cuando en tu santa mano floreció la seca vara y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. A tu muerte dichosa estuvo siempre contigo el mismo humanado Dios. Con María tu esposa y gloria tan prodigiosa canta el coro angelical. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso y a los cielos victorioso a Jesús acompañaste y a su derecha te sentaste formando coro especial. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Allá está como abogado de todos los pecadores, alcanzando mil favores al que te llama tribulado. Ninguno desconsolado salió de este tribunal. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Pues eres santo sin igual y de Dios el más amado. Sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Oración final. La reza todos los días el Papa Francisco. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío. Para que tengan una buena solución. Confíale al Señor en este momento. Aquella petición. Aquello que quieres, confiarle a Él. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Queridos hermanos y hermanas. La pastoral de comunicación del Arquidiócesis de Manizales. ha querido iluminar tu cuaresma con esta novena de San José. Para que nos sintamos siempre apoyados, guiados, iluminados por la luz del Señor a través de la amada iglesia. Que en estos medios de comunicación quiere estar siempre presente en ti, para ti. Acompañándote en este camino. Que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.